Hola, bienvenidos al capítulo 97 y el tutorial para hacer una página web con acceso a datos Estamos continuando con nuestra plantilla principal para pasarla a Responsive y tenemos ya prácticamente lo que es el tema de la plantilla prácticamente resuelto realmente fijaos que aquí podemos hacer una vista previa de lo que más o menos tenemos a mi sí que me gustaría por ejemplo este menú, realmente fijaos que el hueco, si lo doy a F12 es una tercera parte, es bastante grande, yo igual mejor con dos partes de 12, esta sería la otra con dos partes de 12 yo creo que ya estaría bien, con lo cual voy a aprovechar, voy a hacer el último cambio voy a decirle aquí 2, 2 y aquí será hasta 12, será 10 y hasta 12 será 10 lo guardo, actualizo y hago lo de siempre, todo el sitio, iniciar, actualizado index se me ha cargado, perfecto, voy aquí y ahora ya me parece